Nuestro contento es el Señor, gloria a Dios Vamos a cantar al Señor, a ver con gozo Y contentos Cristo es la rosa de Sarón El lirio de los valles Él es el sol de la mañana Y el cantar de las aves Cristo es la rosa de Sarón El lirio de los valles Él es el sol de la mañana Y el cantar de las aves Que decimos con gozo Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Es el Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tú Ya ve, mi Dios hace al hombre Maravilloso, mi Dios hace al hombre maravilloso Maravilloso, mi Dios hace al hombre Y aves Alabare, 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 alabare el gran nombre de Yahvé, exaltaré, 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 el gran nombre de Yahvé, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Él es el sol de la mañana, y el cantar de las aves, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Él es el sol de la mañana, y el cantar de las aves, caminaré, 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 alabaré, 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 el gran nombre de Yahvé, y lo decimos, última vez, con todo el corazón, al novio, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Él es el sol de la mañana, y el cantar de las aves, Cristo es la rosa de Sarón, Gloria a Dios, denle el aplauso al Rey de Reyes, denle el aplauso a Cristo, Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el sol de la mañana, y el cantar de las aves, bendito seas tu Señor, por esta noche maravillosa, por esta noche llena de amor, en la que hemos empezado agradeciéndote por tus maravillas, y exaltando por lo que tú eres mi Señor, gracias, porque no podemos nosotros quedarnos callados ante tanto amor, no podemos quedarnos callados ante tanta misericordia, no podemos quedarnos callados ante tu presencia, por eso mi corazón Señor hoy se levanta, para darte gloria, alabanza, honor, fuerza, potencia y exaltación, alábale al Señor, glorifícale, dale gloria, dile santo eres tú Señor, permíteme Señor, hoy pasar los atrios Señor, pasar los atrios y llegar al lugar santo, al lugar santísimo al cual tú estás aquí, cara a cara frente a nosotros, amor de mi corazón, novio mío, permíteme Señor llegar a este altar, y darte Señor la alabanza, la gloria, permíteme ver tu rostro Señor, pásame la muchedumbre, déjame caminar hacia ti como discípulo, y allí alabarte donde el sacerdote canta Señor, porque tengo hambre, tengo sed de justicia, y sólo aquí Señor, en el lugar santísimo, encuentro ese lugar donde yo puedo estar, tú eres el Cordero Redentor, lávame con tu sangre, tócame, límpiame, aéreme aquí Señor, lávame y límpiame Señor, lávame y límpiame Señor. Señor llévame a tus atrios, y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, llévame aquí. Señor llévame a tus atrios, al lugar santo Señor, al altar de bronce, tu rostro quiero ver, y tengo la bendición Señor, de estar aquí en tus atrios, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios, tengo la bendición Señor, de poder pasar el altar de bronce, y mirarte Señor, bendecirte y glorificarte, mirar tu rostro cara a cara, tu Jesús Eucaristía, fuente de vida, fuente de luz, fuente de amor, fuente de sanidad, tu Jesús eres la razón, el motivo, eres el camino, la verdad y mi vida, y no hay nadie como tu Señor, tu eres el amor de los amores, tu eres el novio, y aquí está tu iglesia Señor, aquí estamos nosotros. Señor, Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y sólo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo, oh la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí, y vamos a orar al Señor, hermano levanta tu voz, levanta tus manos, este es el momento de glorificar a Dios, shinda la laíta, bajándala, 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 bajáy, shunda la bajándala, la laíta, bajáy, bajándala, la laíta, bajándala, bajáy, oh te adoramos Señor, desciende con el manto de tu gloria mi Señor, desciende con el manto de tu poder, desciende con una nueva y fresca unción Señor, levanta estos huesos secos que moliste, y hoy Señor regálanos las lenguas, la profecía, la ciencia, el discernimiento, la sanidad de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, permítenos adorarte Señor, glorificarte, y adorarte, 했 cantolas, bajándala, bajándala, y Rotúim, peseckerten con delete, la tab großer, bajándala, 08 x 10 1 1 2 2 1 1 2 Andará ahí, trabaja, andará ahí Adorémosle al Señor, glorifiquemos hermanos Señor hazte presente en este lugar Hazte presente Señor Desciende con gloria y con poder Señor Infunde tu espíritu y viviremos Señor Infunde tu amor Señor y cantaremos tus alabanzas Infunde Señor tu amor en medio de estos corazones duros Estos corazones de piedra y revienta esa piedra Y danos corazones de carne que latan mi Señor Bendito sea Señor Levanta tus manos al Señor y adórale Adórale en sus atrios, adórale en su magnificencia Adórale, adórale al Señor Adórale, levanta tus labios y adórale al Señor Digno de honor, digno de alabanza Últimos Días, bendito de la gloria y adórale al Señor Adórale, levanta tus labios y adornan Adórale, levanta tus labios y adornan Adórale, levanta tus labios y adornan Adórale al Señor, adórale al Señor, adórale al Señor, adórale al Señor, glorifícale. Adórale, adórale al Señor, 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 adórale de su pueblo alabe al Señor más fuerte es alabanza más fuerte es alabanza más fuerte el clamor que se escuche el clamor alabanza alabashinda alabashinda alabaray indanaraita bajantan alabasa alabaray yo soy el Señor tu Dios yo soy tu salvador yo soy el Señor tu Dios príncipe de paz entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón da de gloria y honra y alabanzas al Señor Señor oh Cristo oh Cristo nombre sí igual entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale y adórale de corazón entra en la presencia entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón da de gloria y honra y alabanzas al Señor oh Cristo nombre 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 igual nombre sí igual nombre sí igual y adórale y adórale al Señor adórale en este momento adórale al Señor adórale al Señor adórale la intimidad de la oración adórale que es el momento que el Señor te habla adórale en espíritu y en verdad adórale al Señor adórale gloríficale adórale adórale al Señor levanta tus manos si es posible levanta tu corazón a la alabanza a la oración alza tus manos hermano que no te de miedo ninguna restricción levanta tu corazón al Señor y adórale 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 la adoración es el momento en que tú ya no le pides nada es el momento en que tú al Señor de manos extendidas te entregas totalmente a su amor te entregas totalmente a Él donde la necesidad tan grande es en la que yo necesito que Él me inunde que Él me sature que Él me llene ser uno con Él en su fidelidad la adoración en espíritu y en verdad que nos habla Jesús en Juan 4 es aquella en la que adoramos al Padre en el Espíritu Santo y en la verdad del Evangelio adórale de esa manera déjate guiar por el Espíritu mientras que el Evangelio y la verdad te van guiando a su encuentro amoroso donde las palabras de Cristo empiezan a fluir una tras otra donde el Espíritu Santo empieza a recordarnos lo que Jesús nos da y nos dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí tú eres la verdad Señor el Evangelio